Bienvenidos al directo Echos de la jornada número 23. Pero antes de adentrarnos en el contenido, chicos, me parece que es justo agradecerle a la gente el impresionante recibimiento que tuvo la semana pasada en el canal de YouTube de Echos del Balón, porque con el regreso de la Champions, el estreno de los formatos nuevos, en este caso La Próxima Luz, la verdad es que nos sentimos terriblemente acompañados en queda de la graza. Y vamos a dar continuidad a ello esta semana con otros nuevos vídeos de La Próxima Luz. Sigue la Champions y, por supuesto, muchas gracias por todo. Sí, no sobraría que estuviésemos un poquito más acertados en La Próxima Luz, nos lo han dicho muchos de nuestros amigos, pero bueno, vamos a intentarlo. La gracia. El techo ya está muy bajo, claro, claro, ya suelo crecer. De hecho, lo que tienen que hacer es ellos solucionarlo en comentarios. Lo hacen y lo solucionan. Y proponer nombres que sí que resulten La Próxima Luz, ¿no? En cualquier caso, vamos con la Liga Española, Alejandro Arroyo, porque la jornada 23 ha tenido tela marinera que cortar. Y la primera pregunta que la formula nuestro amigo David Gallego, a mí me parece sumamente interesante y llena de contenido. ¿Por qué el Villarreal rinde tan bien contra los equipos de arriba y tiene tantos problemas con los equipos de abajo? Bueno, yo creo que por el estilo del equipo. Es verdad que ha entrado en una fase el Villarreal que quizás le ha creado cierta confusión a la hora de plantear los partidos. Como que se ha acomodado en determinados planteamientos y sí que es verdad que le falta un punto de creatividad. La baja de Pato creo que está relacionada. Y creo que en general tiene que ver con que Manu Trigueros tenga que jugar muy bien y que Bruno Soriano tengan que estar muy inspirados para darle esa creatividad cuando el equipo rival se cierra, es más pequeño, es más cede la iniciativa. Y creo que ni con un gran partido de Bruno Soriano y de Manu Trigueros esto está garantizado porque a principio de temporada teníamos mucho debate con cómo era el Villarreal, si se parecía al equipo de siempre lo que es el Villarreal, si se parecía al equipo de Marcelino García Torral. Y yo creo que no ha roto, no ha roto en lo que parecía, no ha roto... Pero porque no ha habido continuidad. Claro, es que para mí es eso. Pero no sé por qué no ha habido continuidad. Hoy ha salido... Para mí es muy claro, siempre hablábamos del mismo tema, que era de la posición del interior derecho. Al principio empiezan jugando Roberto Soriano y Samu Castillejo y vemos en Villarreal mucho más adelante. Pero Samu ha sido titular siempre. Bueno, en las últimas semanas casi siempre ha jugado yo. Yo creo que ha sido... He hecho los últimos meses. No, yo creo que el titular es Samu Castillejo, yo creo que ha sido puntual lo de Jona, yo creo que el tema del Europa League ahí cambia un poquito y la verdad es que no sabría por qué. Yo creo que Roberto Soriano ha empeorado un poco su rendimiento, que Sansone desde que no está Pato también ha dejado de fluir en ese sentido y que además la dependencia de Samu Castillejo es brutal porque como no está tenis de momento, esa cuota de desborde, esa cuota de electricidad solo aporta el fútbol de este malagueño. Y si no está él, como que se queda un poquito... Depende sencillamente del pase y de los puntas. Y los puntas, como hemos dicho, han bajado el rendimiento y pues no está Pato, claro. No, y además que Samu Castillejo es un jugador que en el desborde está tremendo, pero luego es verdad que le cuesta un poco producir en la línea de su capacidad reboteadora. Pasamos a la siguiente pregunta, que es de nuestro amigo Baisaul. ¿Realmente Neymar fue el único en destacar del Barça? La verdad es que esto más que una pregunta es una opción o una variante que tenemos. Que vale para cualquier partido. Y para aloar a este jugador brasileño, quien un Barça que está suscitando muchísimos problemas para sus jugadores, está destacándose de manera. Ayer comentaba algo parecido en Twitter y me decía un amigo que un jugador del Barça no puede fallar 8 de cada 10 cosas que intenta. Y así formalmente se podría decir que vale, que tiene razón. Pero es que sabemos que con Neymar el problema de acierto no está ahí. Sabemos que cuando mejore un poquito, eso va a llegar y ya lo ha ofrecido, lo ofreció en 2015, lo ha ofrecido en múltiples contextos. El tema es que estando tan mal, no ha parado de intentarlo, no ha parado de producir cosas positivas para su equipo y me recordó un poquito lo de París. Es verdad que no fue suficiente, un muy buen partido de Neymar, un noto de partido de Neymar, pero es que sin él el Barça ya sí que era en absoluta nada. Sí, no sé si podemos hablar de sorpresa porque daba la sensación de que no es que estuviese mucho mejor el Barça hace dos o tres meses, ni mucho menos, pero Neymar en cuanto a ánimo, en cuanto a responsabilidad, no era el Neymar que creemos que puede ser. Y en el momento más complicado ha emergido. O sea que es... Y sucede una cosa que te voy a comentar a rollo, porque sucedió también el año pasado en lugar de en un bajón de rendimiento, en una lesión de alguien, de Leo Messi. Cuando Leo Messi cae lesionado el año pasado, vemos al mejor Neymar de su carrera. Es una absoluta locura hasta que el 4-0, del 0-4, perdón, del Barcelona en el centro de Bernabéu, que fue el retorno de Messi y a partir de ahí ya Neymar empieza a bajar, pero hasta entonces fue increíble. Esta temporada Messi empieza sublime, ganando los partidos por sí mismo, dominándolos por sí mismo y vemos a un Neymar muy bajo. Un Neymar en la línea del último trimestre del año pasado que era decepcionante. Ha sido bajar Messi, todo el Barça se ha caído con Messi y Neymar... Sí, sí, es que el rendimiento de Neymar, por eso decía que la palabra es un poco sorprendente, pero es verdad que hay un precedente, pero yo creo que incluso estando Messi en el campo, estamos viendo Neymar y no está Iniesta en los últimos tiempos, es que está rindiendo, tomando responsabilidad que le hace como un crack. Haciendo el equipo, haciendo el equipo porque es el que coge la pelota abajo, la suelta arriba con claridad y encima ya resolutivo, porque el penalti que fabrica contra el Leganés le dio al Barcelona nada menos que dos puntos. Quien no le dio dos puntos de manera directa, pero sí el dominio en el partido que disputó Alejandro Arroyo fue Isco Alarcón contra el Real Club Deportivo Español y Sergio Martínez dice que hay que hablar sobre ese encuentro. Sí, es el clásico partido en el que Isco de alguna manera lo pone, le da forma, le da nombre. Estos y una segunda variante que son las finales de Champions contra el Atlético de Madrid. Es el partido Isco, ¿no? La definición del partido Isco es este clásico partido en el que el Real Madrid tiene que llevar mucho tiempo la iniciativa y que Isco no es que no solo luego no se esconda, es que involucra a todos sus compañeros y hace un partido quizás que podría ser a priori en la previa difícil porque el Espanyol se te cierra y te da mucho la iniciativa y corresponde y la verdad es que siempre, siempre aparece. Es que es importante valorar el tema del contexto, Quintana, porque el Real Madrid viene de jugar un partido de la Liga de Campeones. Es imposible mantener la misma intensidad, porque es imposible, porque los futbolistas son 11 personas y la Champions motiva más que la Liga. Es que eso es así. Obvio. Eso es así también. Es que fue inercia positiva, es decir, igual que para el Barcelona era muy complicado jugar, el Real Madrid ahora quiere jugar cada tres días. Por supuestísimo. Pero no puedes concentrarte de la misma manera un martes o un miércoles. Eso, ¿dónde se nota en el ritmo? Juegas a un ritmo mucho más bajo. E Isco, en ritmo bajo, es que es un maestro. Sí, se adueña del partido, se adueña de la situación y como comentaba Arroyo, comienza a involucrar a futbolistas para la causa según él crea oportuno y según vaya viendo en las jugadas. Y yo creo que para el Real Madrid fue muy útil. Volvimos a ver una gran versión de Cristiano Ronaldo en ese sentido, mucho más veloz, con mucha más chispa y yendo al juego como viene haciendo en las últimas semanas. Y encima, si tiene en los últimos 20 minutos la noticia positiva de Gareth Bale, pues estamos hablando de un partido para el Real Madrid redondo exactamente. Cerrando la pregunta de Isco con un dato de Isco, 11 partidos como titular en Liga, 5 goles, 5 asistencias. Siempre le hemos acusado de que en términos de productividad no era súper élite. Sí era élite, porque no es súper élite si le comparas con Kevin De Bruyne o James Rodríguez. Pero es que este año está en cifras de Kevin De Bruyne y James Rodríguez. 5 más 5 a mitad de temporada son 10. Sí, las cuentas no fallan. Efectivamente, lo que sí falla es mi móvil, que se me acaba de apagar, pero lo estoy resucitando. Y tenemos aquí una pregunta que a Alejandro Arroyo le va a encantar, porque es sobre un futbolista que a él le está volviendo loco las últimas semanas. Siempre viene aquí a Ecos hablando de él, o sea, si quiere comprar su camiseta es pionesisto. Y a Diego también le está gustando muchísimo. Sí, la verdad es que estamos viendo un pionesisto diferente, porque aparte de que ya se ha adaptado al ritmo del Celta, estamos viendo un Celta un poco, a mí no me está gustando demasiado los nuevos meses del equipo de Beritzo, muy desdibujado. Ni los penúltimos tampoco. Y es probable que por ahí esté apareciendo este nuevo pionesisto, que hay cierto caos, él puede aparecer más, puede desbordar a diferentes alturas, y ahora mismo estamos viendo un pionesisto que está protagonizando grandes partidos. Lo que pasa es que yo aquí pongo un asterisco. Hablabais de Neymar cuando no juega Leo Messi. Sí, pionesisto es cuando no juega Diego Gaspar. Ojito a este tema, ¿eh? Que pionesisto empezó a despuntar en liga en esos partidos que Beritzo rotaba porque Diego Gaspar jugaba en la liga. Esa libertad posicional no encaja tanto como Bongonda pinchado a la izquierda como tú explicabas hace poco. Sí, yo creo que está... No son incompatibles. Digo que hasta este momento lo mejor de pionesisto es Diego. Sí, sí, sí. Está bien enlazado. Quiero verlo juntos. Lo veremos en dones seguramente el jueves, así que ojalá. Y pasamos a la pregunta de Nacho Sabau. Bueno, la necesidad de tener gol en la lucha por la permanencia. Si puede ser Adrián Ramos una ventaja en ella. Adrián Ramos que marcó un doblete en la última victoria de Granada Club de Fútbol contra el Real Betis. Sí, yo creo que es una ventaja porque bueno, tenemos al Sporting que pese a que la temporada de Dujet Shop es normalita, buena... No tiene gol. No tiene gol. Bueno, vamos a ver la cina teoria que a mí me gustó mucho contra el Atlético. No tiene gol, ya te lo adelanto yo. El Leganés le pasa un poquito lo mismo con Luciano, con Guerrero, no sé exactamente ese rol. O sea, es una siquiera Sergio León, pero digamos que le falta todo lo contrario, ¿no? Y el Granada ahora con Adrián Ramos ha ganado un poquito de resolución, de remate. Es verdad que ya tenía médica arcela y aboga por las bandas, que también tenía Pereira, que se saca de la manga a mil jugadores diferentes. Partidazo de Pereira contra el Betis. Exactamente, cada jornada, pero sí que es verdad que Adrián Ramos da un poquito de credibilidad. No obstante, era un futbolista que ficha el Dortmund, que para suplente, pero que ficha un Dortmund subcampeón de Europa. Sí, yo creo que el tema del 9 en la parte de abajo, sobre todo en el último tramo del campeonato, se nota muchísimo. De todas maneras, en el Leganés sí que es verdad que hay dos figuras, sobre todo desde segunda línea, que son Samu y Alberto Bueno, y también Szymanowski, que podrían dar un paso adelante. O sea, que es un equipo que también tiene margen. No hemos hablado de Leganés, pero qué partidazo de Leganés contra el FC Barcelona en el Camp Nou, ¿eh? Porque una cosa es que el Barça gane en extremis, que tenga problemas. Otra cosa es que llegue el Leganés, que es un clarísimo candidato al descenso, y supere futbolísticamente al Barça. Por supuesto, con todos los asteriscos que se quieran poner, porque el Barça está deportivamente deprimido. Pero lo superó. Pero lo superó. Fue tremendo lo del español de Asier Garitano. Lo del Leganés. Lo del español no fue tan tremendo. Efectivamente, lo del español no tanto. Aunque me gustó mucho su sistema defensivo. Pero bueno, realizó un partido incompleto. Y pasamos a la última pregunta, que es de Jorge Alcalde, que es de las que nos gusta, de las que formulamos también a vosotros, porque quiere que, digamos, quienes están siendo los tres mejores laterales derechos de lo que va de temporada. Una posición que a ti no te está agradando demasiado, Alejandra Arroyo, pero que bueno, seguro que hay algún representante. Yo aquí no estoy de acuerdo ya con Arroyo, ¿eh? Yo creo que no es una posición que esté destacando este año. ¿Te mal lo acostumbró Daniel Alves? Hombre, claro, ya. La verdad es que sí, pero yo me voy a quedar con Michel Macedo. Me gusta mucho la tela del Sol de las Palmas. Propuesta para complacer a Tama. Aquí Tama no da puntos extra, como en la próxima producción. Pero hay que tenerle contento. También me quedaría con Hugo Mayo. Yo creo que Hugo Mayo es una gran referencia. Sí, totalmente, sin duda. Y con Mariano. Porque sí es verdad que a nivel ofensivo está bajando un poquito, pero creo que ha dado un paso adelante a nivel defensivo. Sí. Creo que es un futbolista que está ganando en regularidad. Son mis nombres. Sí, yo veo los tres, pero sobre todo me quedo con Mayo y con Mariano. Y añadiría el nombre de Dani Carvajal, que por ejemplo contra el Espanyol vimos como... Es que es un argumento competitivo tan fiable en todos los contextos, en el día a día, en los días particulares, en ataque y en defensa, que es que aunque juegue 15 partidos de 20, es que es fundamental en el Madrid. Yo añado a Kiko Femenío. Sí. Lo he barajado también. Me parece una herramienta fundamental en la salida de balón del Alavés. Creo que lo que es el peso creativo del Alavés tiene incluso más peso que Teo Hernández, pese a que aquel nuevo Teo Hernández es el que te deja siempre los 5 jugadores del Supercrack. Exacto. Creo que es un nombre que merece la pena mencionar y que el año que viene puede pertenecer a una plantilla de más ambiciones. Pese a que a la vez ha llegado a la final de la Copa del Rey y bueno, va a competir. Y sigue ganando fuera de casa. Exactamente. A vosotros, chicos, os formulamos esta pregunta. ¿Cuáles son los laterales derechos que más os están gustando en este Campeonato Nacional de Liga? Aquí cerramos este Directo Ecos, mañana volvemos con la próxima luz. Y esta noche en Radio 38 Ecos un nuevo episodio de la aventura original. Lo que queráis, para lo que queráis, aquí estamos. Muchas gracias.